El ciudadano se trasladó de la ciudad de Trinidad hacia Cardona buscando continuar hoy, seguir para Fray Ventos porque él deseaba cruzar el puente para Argentina. Él tiene una vida de andar en su bicicleta, en una muy buena bicicleta, que me dijo que la tenía hace 10 años, pero de buena calidad. El señor recorre todos los países en bicicleta. Por lo tanto, él dice que llegó en la madrugada, es lo que él manifiesta, que llegó en la madrugada y se tapó con su carpa y con su lona, que no quiso molestar al Ministerio del Interior ni a nadie. Nosotros hacemos un monitoreo todas las noches, a las 12 de la noche él no estaba en el lugar. El Ministerio del Interior continúa haciendo un monitoreo toda la noche. No me manifiestan cuando yo lo llamo que ellos no lo vieron en ese lugar, lo cual él me dice que llegó de madrugada desde Trinidad. ¿Cómo se enteraron ustedes? Yo me entero por el llamado de un vecino, y bueno, cuando ya estaban las oficinas abiertas acá, él ya se acercó a Mides porque él quería, él se ubicó ahí porque quería un trámite Mides para poder pasar el puente para Argentina. Quería tramitar. Y por lo tanto, él se encontraba en perfecto estado de salud. Lo llevamos, llamo al Ministerio del Interior, lo llevamos a hacer el control médico correspondiente de protocolo, lo cual el médico informa que se encontraba bien, su presión arterial, todo, se encontraba en buenas condiciones. Él tenía certificados de hisopados que le habían hecho, que le habían salido negativo en varios lugares por protocolo, de todas las ciudades donde él anda, que se traslada continuamente. y lo cual nos transmitía de que no había pasado muchas horas así en la carpa. No pasó toda la noche en su carpa, tapado con su lona. Correcto. Tú hoy nos decías que no es el primer caso de personas en situación de calle que se da en este invierno. ¿Cuántos han sido más o menos y qué situaciones son similares y qué actuación cumple el médico? Nosotros llevamos tres situaciones, en dos meses llevamos tres situaciones anteriores a esta, tres situaciones de calle, una fue a la 1 y 30 de la madrugada, donde un joven se los lleva a hacer todo el protocolo, con el Ministerio del Interior, porque tenemos que trabajar en conjunto. Este, se lleva a hacer examen médico y después se traslada al otro día, se traslada a un refugio de Carmelo. Y la otra persona se trasladó, era un señor mayor, de 73 años, se trasladó al refugio de Florida. Y otro señor que se trajo del medio rural, por medio también del Ministerio del Interior, que se colaboró también y se trajo a un hogar a la ciudad de Cardona. Todos los ciudadanos que se encuentran en situación de calle, nosotros solicitamos por este medio y por todos los medios, a la población que den aviso enseguida al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos da aviso a nosotros y trabajamos en conjunto, porque nosotros tenemos que continuar con un protocolo, en lo cual la persona también tiene que colaborar y aceptarnos, que nosotros lo estamos ayudando también. Y hasta el momento no hemos tenido problema. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Incluso se han continuado, después se hace un seguimiento, cuando los enviamos a los refugios se hace un seguimiento de la persona. Nosotros en esos momentos no hemos llamado a la prensa, porque tratamos de respetar también la situación de la persona. Por lo tanto, todos esos casos que hemos tratado no hemos, pero están registrados. Correcto. Y está bueno también, de cualquier manera, que la gente sepa cómo tiene que actuar y de alguna manera aprovechar para, ya que lo mencionaste hace algún momentito, tú hacías referencia al protocolo. ¿Es examen médico? ¿Qué más se le hace o se le pide a la persona? Sí, se hace todo un examen médico, lo cual la persona lleva también todos los certificados que se le entregan. Nosotros primeramente tratamos de comunicarnos si tiene un familiar, tratamos de comunicarnos con un familiar allegado, a lo cual ellos a veces nos manifiestan qué familiar puede ser y nos dan alguna información. Nosotros tratamos de trabajar desde esta oficina Mides en red, que estamos trabajando con todo el país y con el Ministerio del Interior para poder llegar a algún familiar, que es a lo primero que atinamos, o alguna persona que ellos tengan de su confianza. Y si no es así, en último caso, lo trasladamos a un refugio, lo cual, en lo que es acá en las OT Soriano, lo coordinamos con el señor director, con Andrés Bacchini, que él es el que coordina a qué lugar, a qué refugio va la persona. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ya estamos a las órdenes. Y tratamos de que a la población transmitirle de que cuando hay un caso, de que si se encuentra una situación, que llamen al Ministerio del Interior, llamen a cualquier seccional policial y nosotros enseguida vamos a hacer el protocolo correspondiente.